1, 2, 3, Slime Hola amigos, soy Marta Y yo David Y esto es ¿Cómo se hace? Pues aquí estamos David y yo dispuestos a hacer el famoso juego del 1, 2, 3 Slime La tercera versión Si, ¿qué tal nos saldrá? No lo sé, pero seguro que te voy a ganar Yo creo que no Hombre no No, 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 es que daos aquí mirando porque voy a ganar yo ¿Nos acompañáis? Vamos allá Pues nada, hoy estamos aquí y como David no puede decir un 3, 3 Slime Tenemos a un amigo nuestro que se llama Marcos Hola Marcos Hola chicos Hola Marcos Así que a ver cómo nos pone la cosa de difícil Yo no sé, ¿tú te fías algo? No sé si se habrá mucho ponerla, o sea que de todas maneras voy a ganar yo Venga vamos, cuando quieras nos damos la vuelta Muy bien Podéis colocarlo todo Bueno chicos, ya podéis daros la vuelta Ya estamos aquí A ver A ver qué es lo que os encontráis 30 segundos ¿Estáis preparados? Sí, sí, sí Fijo Sí Sí Vale El naranja es mío Vale, el rosa es mío Toma, el carburato Pegamento Con trampa Pegamento en aceitera Bueno, 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 bueno ¿Nos damos otra vez la vuelta? Venga Vale, chicos, ya está, damos la vuelta A ver, ahora veo a David un poco más nervioso Eh, 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 no vale Los cariños, los cariños, los cariños Ahora el naranja es mío Yo quería el naranja y yo quería el azul, eh El azul ¡A la cola! Activador Bueno, te falta el bicarbonato Bueno, bueno, a ver qué vas a hacer tú sin activador No, no, no Bueno, bueno, no me importa Yo ya voy casi servida Espero que vaya todo rodado Date la vuelta Date la vuelta, chicos Que la siguiente saco la solución Para ojos de mi encadona Daros la vuelta, chicos Vamos, vamos, vamos Pero bien Pero bueno Que todavía no he hablado Este hombre está de los nervios, eh Te lo digo de verdad Te lo digo de verdad Bueno, por ahora va la cosa igualada, eh Este está de los nervios No, tres, 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 tres Yo tengo mi tuna Y yo tengo el esponeta No sé dónde están los activadores Dónde estarán Esto ya suena solo, mira Ya lo han vuelto a romper Vuelta, chicos Podéis daros la vuelta, chicos A ver, a ver Este es como el colegio ¿Te das cuenta? Yo en la mesa es así pequeñita Como yo siempre soy grande Siempre me quedo pequeño todo Pues así sigo Sí, es igual Un pupitre así de cole Un dos, tres, tres, tres Un dos, tres ¿Qué ha pasado? Te han estropeado ¡Uy, una tarjetita! ¡Qué mal! ¡Ya tengo el slime completo! ¡Un bol! ¡Tengo un bol! ¡Yuju, yuju! ¡Tengo un bol! Es un cambio producto o algo de esto Un pie de todo, quién sabe ¿Cuántas rondas llevamos? Una, dos, tres, cuatro nada más ¿Cinco yo? Cinco ¿Y yo por qué tengo cuatro? Porque tienes la tarjeta de bol Que tienes que tenerla a Marcos Y tú te quieres la tarjeta Y quieres el bol Y esto no puede ser Llevamos cuatro rondas Marcos, llévatela Cuatro, cuatro rondas Vuelta chicos Nos vamos a dar la vuelta Vuelta chicos Aquí estamos A ver, que nos toca ahora Aquí hemos volvido A ver, ya te ve Yo con que no me toque ninguna tarjeta rara Y le falta el bol, ¿dónde lo has? Encima de la mesa A la mesa Con las manos Claro Es arregle Un doctor, es el doctor, es el doctor, es el doctor Es el doctor, es el doctor No suena Marta, vaya Madre mía, estoy como lenta, eh Oh, tienes dos bicarbonatos Bueno, a ver si me toco una tarjetita de esas de cambio de producto Tenemos demasiadas cosas ¡Hala! ¡Nos vamos! Venga, la vuelta chicos Ya podéis daros la vuelta, chicos Bueno, ahora yo creo que se va a poner interesante la cosa, eh ¿Tú crees? Sí Ay, por favor, eh Yo no sé ¿Qué? Esperáis algo ¿Cómo está picotero? Te voy a castigar De cara a la pared Miradlo de cara a la pared Un, dos, tres, slime ¡Oh! ¡Cógelo, cógelo! ¡Cógelo, David! ¡30 segundos! ¡Me ha tocado hacerlo en 30 segundos! ¡Cógelo! ¡Cobarde! ¿Qué te ha tocado? ¡Lo voy a ver! ¡Yo había dado a Lila! ¡Pierdes todo! ¡Pierdes todo! ¡Toma! ¡Por listo! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Toma! ¡Ya lo he perdido todo! ¡Hala! ¡Qué dispuesto! Retiren todo esto Bueno, bueno, bueno Me quedan cinco Una, dos, tres, cuatro, cinco Y la tarjeta seis Me quedan cuatro rondas Cuatro rondas para poder hacer slime Y nos damos la vuelta Secretario Ya nosotros solos ¿Podéis daros la vuelta, chicos? Vamos a ver Ya hemos vuelto A ver, David, ya ¿Qué le has hecho esto? ¿Cómo crees? ¡Déjale, déjalo! ¿Lo habéis arreglado? ¿Lo habéis estropeado? Pues ya lo vuelves a arreglar David, estás un poco nervioso, ¿eh? ¿Está? Tienes mucho asiento en la mesa Ninguno Que está de los nervios, chicos Que está de los nervios Un, dos, tres, slime ¡Hala! Ya tengo cola ¡Hala! Y tengo activador Y si tú tienes dos activadores Y yo tengo cola En serio Si no, voy a hacer slime Vuelta, chicos Venga, podéis daros la vuelta, chicos A ver ¡Que sigas y la suerte! Se han puesto a segar En el bravo de al lado ¿Te lo puedes creer? Sí Si ha ruido Es que está en segar ¡Uno, estés, 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 estés ¡Uuuh! Bicarbonato ¿Qué tienes ahí? ¡Uuuh! Cambio producto ¡Uuuh! ¡Toma, toma, toma, toma! Toma, toma, toma Yo tengo para hacer slime No, me tienes que cambiar el producto ¿Te cambié el producto? Ponto mi tarjeta por esto No, no, no Si quieres el activador Me das el pegamento ¡Hum, hum, hum, hum! Vuelta, chicos ¿Podéis daros la vuelta, chicos? A ver Lo tienes un poco difícil, ¿eh? No funciona Los ha roto ¡Ja, ja, ja! Los ha dejado Los ha dejado Están duros y todo, ¿eh? Es que... ¡Párate, hombre! Unos tres Unos tres Unos tres Unos tres Unos tres Unos tres Yo le iba a dar al azul, tú Yo al rosa Vaya, pues ya no está un poco Vaya, pues ya no está un poco Vaya, pues ya estamos Vaya Tengo yo la suerte Tengo yo la suerte De, digamos Anda, qué pedazo cabeza Tengo que no me entra Mira Sin pulgares Bueno, a ti habría que solucionártelo De otra manera esto, ¿eh? Pues ala Yo creo que... Yo tengo sin pulgares Y en trece segundos Casi nada ¿Cómo está el trapo que tenemos por ahí Para mi cabeza? ¿Ves bien? Yo tengo los ojos que se he hinchado Que voy a ver si Si no se vienen Las pestañas se han pegado Venga, vuelta Bueno, la vida Vuelta Y si no veo tres en un burro A ver si me voy a estrellar ¿Podéis dar la vuelta, chicos? Venga Vamos a ver Ten cuidado no caerte, David ¿Estás nervioso? Para nada Unas tres, 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 tres Unas tres, tres Al primero que pille ¿No? ¿Es esta? Sí Pegamento Y tú también En vinagrera ¿Es el wig? No, es pegamento en la vinagrera ¿Ah, sí, es pegamento? Mira, yo tengo pegamento blanco Y no puedo ver que aquí lo pate Bueno, pues yo... Ya se ha acabado aquí la brota O sea que tú tienes que hacer slime con eso A ver, que yo vea A ver, escúchame Tienes todo el tiempo del mundo Yo tengo treinta segundos Y lo tengo que hacer sin pulgares Bueno, ya estamos preparados Sí Y yo me sumo los treinta segundos de Marta Me van a sobrar Sí, bueno, bueno Pero yo tengo que echar todos estos productos En treinta segundos Sin pulgares Hacer el slime Madre mía Mira, mira, ya como lo tengo preparado Cuando Marcos me diga Bueno, chicos ¿Estáis preparados? Más o menos Venga, pues ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! Te quedan veinte segundos, Marta No pasa nada No pasa nada No se hace sin el carbonato No puedo Diez segundos, Marta Creo que me sobran, ¿eh? Madre mía ¿Has echado el todo? Yo sí, le he echado todo Es que no hay el carbonato ¡Alto! Aquí está Mi slime ¡Y el mío! ¡Ay, que se me despegue de aquí! ¡Y el mío! ¡Qué bien te quedó! Anda, te quedó genial, ¿eh? ¿A qué me ha quedado hoy en tres cursos? Te quedó muy bien, David No veo tres en un burro A ver, pues quítate eso, venga Yo no puedo No, que te voy a meter el carbonato en el ojo A ver, Jack Sparrow A ver Mira ¿Por qué no se hace sin el carbonato? ¿Bajo ningún concepto se hace sin el carbonato o qué? Sí, lo que pasa es que tarda Tarda más en hacerse Sí O sea, que le echéis el carbonato para hacer trampas Anda Sí, sí Mira, mira Yo no voy a meter esta mesa porque mira la que he liado, ¿eh? Ahí, 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 ahí Hola, cómo lo he puesto todo Ahora, vale Mira, mira, ya está hecho Que yo creo que el carbonato en realidad lo que hace es quitarle el agua, ¿no? Bueno, mirad Yo no sé lo que hace el bicarbonato Pero pega muy bien con el líquido de lentillas Mira, mira Y mirad Yo he hecho mi slime, he cumplido, ¿eh? Lo he hecho en tiempo, ¿verdad, Marco? Sí, correcto Mira Bueno, pues vamos a por la siguiente ronda A ver si es verdad eso que dice que me va a ganar A lo mejor sí, ¿eh? Yo la voy a ganar Vamos a por la segunda ronda Sí, pero esta me la tienes que dejar ganar No, hombre No Gana el que le toque ganar Bueno, hombre, pero tú me vas pasando productos estranquiles No, hay que hacerlo bien Eso es lo que te digo que ahora te la voy a ganar Pues no, o sea Bueno, venga, date la vuelta Ahora la vuelta, chicos Daros la vuelta, chicos Que no, que no Que sigas nervioso David está nervioso porque casi gana antes Venga A ver, ¿cuánto he hecho slime? Ahora estás sin antifaz, ahora es más fácil, David ¿O que sí? Mucho Dos, tres slime, dos, tres slime, dos, tres slime Que tengo pintura ¡Ay, qué bien! Pegamento Pegamento Que ese pegamento te va a tocar en 30 segundos Porque ya te lo dije antes Y te tocó A ciegas y con eso Y haciendo el pino Podéis dar la vuelta, chicos ¿Qué estamos aquí? Vamos a ver Voy allá, voy a por ello Voy ahora por activador Bueno, chicos, vamos a ver cómo lo hacemos Vamos a ver, un, dos, tres slime, dos, tres slime, dos, tres slime Venga, a ver Pablo que cayó ¡Eh! Dije que activador y activador Pero transparente ¡Transparente! ¿Qué más, Dar? Si tú no puedes hacer slime Así que tienes pegamento Date la vuelta que yo ya tengo mucho ¿Podéis dar la vuelta, chicos? ¿Estamos aquí? Venga, vamos a ir Bueno, ahora vamos más o menos empatados 2 y 2 y david parece que ahora va un poco mejor que marta o creo yo un doctor es slime, un doctor es slime, un doctor es slime pero bueno está claro bicarbonato, espumita bicarbonato, que suerte, que suerte o iremos la vuelta chicos ella en el colador ehh, trancoso daros la vuelta chicos aquí estamos de nuevo ay que será que será un, dos, tres, slime un, dos, tres, slime ahora, ahora venga vale, ritmillo bicarbonato, te lo vendo bol, bueno eso todo para ti me hacen falta a mi los bols esos muchas gracias, tarjetita por ahí a que no sabes de lo que me acabo de dar cuenta que? a marcos le dejamos todos los productos que puedo usar allí encima preparados menos los palitos si no le he dejado ni un palito yo no se lo que mete aquí pero los productos los dejamos preparados pero es que no le he dejado ni un palito una cuchara, algo para remover muy bien los palitos, ahora darte la vuelta venga venga, pues sin palitos claro, os da vueltas chicos listos, listos para triunfar bueno, ahora parece que adelanto un poco Marta y un, dos, tres, tres, slime mmm, yo quería ese azul vale, abuela jajajaja espuma de afeitar por bicarbonato que además tienes dos soy buena el pequeño para que veas no necesito más que yo no he hecho un kilo de bicarbonato oye, lo tuyo es a ciegas es que claro, si me lo ponía yo caía todo el rímel me quedo panda no, pues te podría haber tocado así me quedo panda y yo también, yo soy un panda ya por siempre como estoy redondo Batman ya estoy bien precioso ¿eh? jajajaja pero no sabes lo que he hecho ah, darte la vuelta ay Dios mio ahora puedo ver lo que está haciendo Daniel que es el que coloca los productos ¿podáis daros la vuelta chicos? bueno a ver hola hola, hola cariño hola a ver, vamos allá a ver que tal cuidado no tirar nada David unas tres slime unas tres slime unas tres slime ¿has unado? si, verde ahí tarjetita no vale porque yo no veo yo te lo digo pierdes todo bien ya me he quitado esto y yo tengo cambio de producto toma ya me lo ha quitado todo a ver a ver aquí hay una cosa como pierdes todo y yo tengo que cambiar el producto no te puedo cambiar nada ¿no? pierdes turno no me puedes cambiar nada bueno pues nada toma bueno vale ha perdido todo y ella también ha perdido una ronda bueno bueno pero yo tengo cuatro elementos ahí estupendos para hacer slime para lo que voy a tardar yo ¿cuántos llevamos? ya uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis en cuatro me da tiempo mí a conseguir el pegamento el activador la espuma a afeitar y la pintura y el bicarbonato no y el bicarbonato mmm y aquí te da tiempo a conseguir los 30 segundos el pierde todo el sin pulgares el sin pulgares y el haciendo el pino y al revés que no me acordé y el al revés y el al revés el al revés no está ahí, está ahí la pondré ¿podéis dar la vuelta chicos? estamos aquí listos, listos ahora lo habéis dado con un poco menos de peso ya sí yo necesitaba algo de color pintura yo creo un darcel serla un darcel serla un darcel serla más bicarbonato te he dicho eh no he fallado nada bueno bueno muy bien pero yo tengo dos de bicarbonato dos de bicarbonato no han cambiado producto te dejo sin líquido de lentillas y ya está perdiste ala me dio vuelta qué malo iris daros la vuelta chicos acuérdate eh mmm que no que no cállate un darcel serla cambia de producto los tienes tú todos porque ya no quedan tarjetas vamos porque a mí me tocan los 30 segundos bueno pues mira te voy a cambiar eh voy a ser buena te voy a dar un bicarbonato y me dan la espuma ala venga qué más quieres tienes un bicarbonato date la vuelta date la vuelta que hoy me tienes daros la vuelta chicos vamos a ver vamos a ver si le toca algo al pobre pobre eh eh vale qué me vas a robar lo que ya tienes es que también bueno pero mire mire que el arbolito uno das tres slime ahhh ahhh jajajajaja a ver esto ya viene apretado jajajaja a ver lo he puesto Dani porque Marcos se lo da a Dani y Dani es el que lo pone qué te parece Dani sí muy bien sí tú querías hacer un poco de slime eh sí quería quería darle a uno de los dos una sorpresa Bueno, esto es para facilitar el trabajo ¿Y cómo vamos? Claro, pues mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Nos queda una ronda ¿Necesitas activador? ¡Activador! ¡Activador! ¿Necesitas activador? Como consigo el activador, está claro que mi slime va a ser muy bien Yo quiero pintura, ¿por qué tengo dos de espuma? ¿Podéis daros la vuelta, chicos? Bueno, yo quiero... Esto es técnica y lo demás cuento A ver, yo quiero pintura Ya, explica, explica la técnica, David La técnica y voy a ser embarazada ¡Unda hacer el blanco! ¡Aquí está! ¡La brillantina! ¡Aquí está la brillantina! ¡Pintura! ¡Aquí está! ¡Pintura! Pues a ver cómo haces tu slime Yo tengo que hacer los 30 segundos Marcos, prepara el cronómetro Yo no tengo prisa Así que, bueno, yo puedo ir empezando, ¿no? Porque yo, en realidad, no tengo la presión del tiempo ¿Qué tengo que hacer? Aunque no tengo activador Atentos, atentos A ver lo que hace aquí A ver, chicos Preparados Listos Ya Yo ya estoy preparada hace rato, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Este es el bicarbonato Quedan 20 segundos, David Va a ser Arena Kinética Ya sabéis ¿Y tú? ¿Me tomo todo? No, me falta la activadora Agua ha salido, ¿eh? 10 segundos, David 10 segundos, David Slime ¡Dios mío! Slime, mirá, ¿no? Mira, está claro No, ya me sobra, Marcos Corta el tiempo que me ha sobrado 10 segundos ¡Alto! Slime Slime Es 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 Slime Porque Slime no es Pero Slime A ver, a ver Lo he inventado Es de Kinética mejor que la de Alejandro, ¿eh? Bueno Es mejor Y verde Es súper chula, ¿eh? No es broma, mira Sí Pero es que es el amasijo de bicarbonato He ganado, ¿lo podéis dejar en los comentarios? He ganado yo, sin duda Es que el invento es Es Fascinante Es Slime Es fascinante Es Slime Y no lo invento Se lo he hecho un poco más de pegamento, ¿eh? Prueba Y ahora te dejo yo activador A ver qué pasa ¿Qué pasa? Venga Que me toque despegar Toma, que te lo dejo yo, anda Te lo dejo yo, a ver Pero si lo he hecho yo Me lo tendrás que echar tú Venga, te lo he hecho yo Porque, madre mía ¿Qué amasijo? A ver Vale, vale, vale ¿Qué amasijo? Ahora, ahora Oye, oye Qué bueno es el líquido de lentillas, ¿eh? Solo para los ojos que miran Ya está ¿Qué es? ¿Qué es, David? Madre mía, chicos Que soy padre de mis hijos, está claro No hay duda, ¿eh? Bicarbonato sin sentido Buenísimo, bueno Esto, esto, no es nada ¡Ah! Me has robado el Slime ¿Qué he ganado yo? Me lo has manchado con ese verde asqueroso Bueno, hombre, todo vale Vamos a ver los otros dos Slime Y estos juntos a ver quién ha ganado Mirad qué bonito El Fluffy Y luego este Este que es el anterior Mira, claro Mirad A ver ¿Dónde se va a comparar? Mi Slime súper transparente Mira, se me vea Pero si es gris Se me va a travesar David, ¿qué es gris? Se me vea a travesar A que me veáis a travesar Mirad ¿Qué vais a ver, hombres? Esos gris Si parece que Que lo has hecho en el suelo Y mis Mira, mira, mi Slime Hay una burlola Que tiene esta tisca ¿Cómo se llama? ¿Te has cuenta? Las que lleva como azúcar por encima Son como algo de nube Nube verde Sí Las nubes verdes, no sé Es bonito, ¿eh? No, bonito es A la vista, sí Pero agradable al tacto, no Porque es súper arenoso ¿Yo qué le había echado a esto? Bicarbonato, David Bicarbonato Todo el del mundo ¿Y lo verde es solo la purpurina? Sí Anda, pues mirad Que queda con solo purpurina Sin falta de... ¿Eh? Sí Y le echaste el bote entero, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a andar con tonterías? El bote entero siempre Bueno, chicos Pues aquí están los resultados De nuestra ruleta de Slime de hoy Dejadnos en los comentarios ¿Qué os ha parecido? Vuestras opiniones Por supuesto que David no ha ganado Bueno, ya eso Ya está por descontado ¿Eh? Y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darnos muchos likes Suscribiros Y compartid Nos vemos en el siguiente Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!